Música Pero si me invitan yo te den Seguir los pasos a los estrés Aunque me den de balazos Tópele esto, tópele esto Que acabo mi gusto ver Música Pero si me invitan yo te den Música Pero si me invitan yo te den Que me invitan yo te den Que me invitan yo te den Que me invitan yo te den Seguir los pasos a los estrés Aunque me den de balazos Música Tópele esto, tópele esto Que acabo mi gusto ver Música Música